Estamos aquí en Punta Balandra, Punta Balandra, Samaná, vamos a la playa Alincón, ya ustedes saben Voy a comprar un agüito de coco ahora Voy a comprar unos coquitos, llevan el machete Llevan el machete para los cocos, que vuelta Y a ella le da pique que se lleven los machetes, porque cuando se llevan los machetes no hay forma de pelar a los cocos Los tigras o los piangos Los grandecitos Seguimos en la ruta Estamos en la bomba te saco, te saco, te saco los pies Y venimos a comprar ahora una paletita Una paletita de chinoa Una paletita de roulay, coco, esa es chinoa Si me ven que yo como demasiado, lo que sea, lo que pasa es que yo si tengo que durar una hora para llegar es un Lee City Si una hora para llegar a un sitio, yo duro dos, porque yo todo lo que veo, me paro a comer Ya ustedes saben que voy de hilo Hay que disfrutar A probar Porque Hay de otra Bueno, ya estamos llegando, ahora si, ahora estamos a 6 minutos Ahora si Ustedes van a ver que bacanería No, ya estamos llegando Bueno mi gente Hemos llegado Hemos llegado Te voy a enseñar Este es Playa Rincón Playa Rincón Y Playa Rincón ¿Qué fue? El del río aquí ¿Tú te vas a bañar? ¿Tú te vas a bañar? ¿Tú te vas a bañar? ¡Hola! ¿Qué te vas a bañar? ¡Miren qué bacán! ¿Qué? ¡Hola! ¡Miren qué bacán! esto es una vaina oh my god una vaina pero una vaina este río aquí vamos a ver si le pagamos a unos tigres aquí para que nos lleven para adentro para la cueva para yo hacer videos para yo hacer videos bacanos vamos a montar aquí ahora a tuve tiene buen nombre porque el agua bastante frío y cuál es tu nombre jonathan jonathan que tiempo tienes tu jonathan aquí 6 años el piloto el piloto de barco jajaja nosotros somos seis capitanes ah que lindo estilo mira otra ahí ella hay unos roces para allá adelante pero le gustan para solos no como eso entonces para acá donde vamos hay no se asuste que son nombres sabes la poza natural la poza del amor la poza del divorcio y por qué le llaman así son nombres le ponen la gente de aquí la de divorcio dice que porque es allá una mujer verándole cuernos a su esposo que verdad son nombres esta de pinta la del amor porque le ha dime mateo se han propuesto yo te estoy esperando mateo y la otra cual es esta es la natural la más natural vamos a dar y mirar el agua aquí dime dime compa dime compa esa esto está que ustedes tienen que verlo con los ojos no puede vivir dime qué es la cueva esa oh esa es la cueva hay una cueva para allá no 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 ¡Suscríbete! ¿Qué onda? Sí, para no dejarme. ¡Ah, qué buena está! Daré cuidado. Ese... ese... va a servir a ese trallón. Es un duro. Esto está durísimo. Ese trallón que yo me di ahí, después yo te grabando ustedes, ¿o yo no? A otro leve. Van dos trallones ya que me doy. No entiendo videos. Pero este se vio, el otro no se vio. Ya, esto está de pingo. Vamos a tirar de aquí. Ay, está rebaloso. Está rebaloso. Está rebaloso. Llega aquí ahora. ¡Todo! ель Cuidado, cuidado, cuidado. Iba a chocar era. La Company va a salir ese video en YouTube, La Company. Sí. Llaje de una vez. para que no la vean el top bueno señor ya estamos de vuelta fue una experiencia muy bacana muy bacana algo que tienen que ver con los ojos no por cámara ya ustedes saben el rancho es pequeño hola pero están encendidos los caederos grabado ya entonces que es lo mismo son y y y y y y y y y bueno mi gente ya tengo unas alturas que no puedo ni caminar estaba delicioso rico la comida ya no vamos tenemos que manejar cuatro horas por donde vamos ahora a la casa y aquí despido este vídeo cerca de la playa aquí muy bacano muy bacano la vaina a otro nivel tienen que venir a verlo en persona playa rincón